Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que usted esté viendo esta maravilla de videos, uy hombre, miren, hoy, ay, vengo desanimado, he hecho mierda, ando con gripe, cabrón, coma mierda, y esta gripe es hija de la gran puta, a mí sí que me tuerce, hermano, pero bueno, no podía dejar de hacer de lindo este maravilloso video para todos ustedes, vamos a tratar de ponerle mente, pero sí de antemano les digo que ando hecho peja, pero bien, a darle vuelo a Lilacha, dijo aquel, puta que vergón, bueno, no tan vergón, vea, porque cada vez las tormentas o la época lluviosa viene con mayor intensidad, vea, viene haciendo más de peja, Simón, mira, estaba viendo un video allá en Tacachico, la libertad que hasta granizo cayó ahí, si no anda con mierda, pero antes de que veas ese video, quiero decirte que los amigos de Cálidos te invitan para que vos vayas a disfrutar de sus ricas tortaburguesas, alitas, costillas, tienen combinación tortaburguesa con alitas o con costillas, como vos lo querrás, ellos te lo tienen, te tienen promociones de dos tortaburguesas, etcétera, tienen una gran cantidad de productos y de promociones que vos podés aprovechar ahí en la colonia Chaparrastique, es una casa, es un lugar acogedor, donde podés ir a disfrutar con tus amigos, con la cerrada, con la familia, o también lo podés pedir a domicilio, así, sin tanta paz, ahí está, el número de teléfono, ahí te lo dejo también, así, y les decía que allá en Tacachico, octavos hasta granizo cayó, y aquí en San Miguel, no creas que ando gripe porque me he mojado, no creas que, solo el día ese que llovió que se me inundó la casa de agua, pero de ahí, ayer casi en todo El Salvador, llovió menos en San Miguel, mira loco, se formó un gran pijazo de agua aquí en San Miguel ayer, pero señor monazo de agua, qué raro, pero bueno, te voy a poner cómo estuvo la cuestión allá en Tacachico, como les digo, hasta granizo cayó. Así son los granizos que caen, con fuerte tormenta. Aquí está el macramizo. Dichosos, por donde cayó la lluvia, vea, aunque deja estragos, deja estragos cada día peores, en San Salvador botó varios techos, varias fachadas, ahí en la Gran Vía botó toda la fachada, como que con saliva la habían pegado, la mandó a la mierda, y bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, fíjate que estaba viendo a este, hay un cantante, Nicho Hinojosa. Si ustedes ya lo habrán oído cantar, fue muy famoso, ya día vea, pero no digo que con esto haya perdido su fama, pero él se refirió a cómo está El Salvador, porque está en un proyecto acá que se llama El Salvador Canta, que bueno, es él y dos artistas más que de talla internacional, lógicamente, que están en ese proyecto aquí en El Salvador, pero él se refiere a cómo se está viviendo la cosa aquí en El Salvador. Vamos a oír su punto de vista. El gran Nicho Hinojosa también en El Salvador, me da mucho gusto saludarte, que estás aquí en El Salvador, cuéntanos qué andas haciendo, bueno, tú vienes recurrentemente a El Salvador, ya, ya, casi. Ya sabes que yo tengo 25 años viniendo más o menos para acá, y desde la primera vez que vine, una conquista de mi corazón completa, entonces muy contento de volver, año con año vengo para acá, y ahora estamos muy metidos en este proyecto de El Salvador Canta, que al principio lo hicimos El Salvador Canta con Nicho Hinojosa, dos temporadas, ahora este es El Salvador Canta con Gustavo Lara, José María Ruiz y Nicho Hinojosa, y ahí vamos integrando un poquito más. ¿Cómo ves el país? Porque ha podido estar en diferentes etapas. Claro, pues he visto todos los cambios, todos favoreciendo a la población, a todo esto que se ha hecho un muy buen cambio, y pues bueno, esperemos que siga y que continúe así, y que haya más gente también con esta visión del presidente, porque, pues el presidente será presidente una temporada, no puede ser presidente para toda la vida, y tenemos que buscar quiénes más van a continuar este legado. Gracias, José María, bienvenido, gusto saludarte. Pero eso no es todo, no, 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 eso no es todo. Luego, gracias a José Natan Báquis, él los tuvo en su programa a todos juntos, lo que les estoy diciendo yo a estos tres artistas de talla internacional, tres cantantes de talla internacional, y esto es lo que para ellos significa el salvador. Sí, señor, que no les duela a zarandajo. Cuando ya no quieran a Bukele, mándenlo a México. Tantito. Tantito. Cuando ya no lo quieran. Unos mesesillos, mándenlo para allá, va a tener mucho trabajo, lo vamos a tratar muy bien. Pero ya cuando ya no lo quieran, ustedes mándenlo para acá. Claro, mucho burrito, mucha gordita y picada. Todo este cambio político en El Salvador para mí ha sido impresionantemente bueno. Bueno, y dan ganas de regresar, dan ganas de venir a hacer cosas. Estamos súper cerca y ojalá la gente valore, valore lo que ahorita hay, porque creo que no hay nada más terrible que la inseguridad, que el tener miedo. La violencia. Entonces, para nosotros los mexicanos, respirar o ver que un país mucho más pequeño lo logra en base a un ideal, a una idea. Y al final, perdón por mi francés, pero no puede ser que nadie tenga o nadie haya copiado los huevos de una idea, el valor de una idea y hacer la realidad para limpiar un país, para darle eso a su gente. O sea, en México es dolorosamente triste que los políticos no crean en este tipo de historias, de proyectos. Entonces, para mí venir y verlo y palparlo y le pregunto, a ver, dime si es cierto. O sea, realmente cuestiono mucho, así como cuando fui por primera vez a Cuba, que la gente decía, no, no, tú pregúntale, vas a ver cómo los cubanos son felices. No es cierto, no había cubanos felices cuando yo llegué a La Habana. O sea, todo el mundo estaba, eh, no nos dan esto, no tenemos esto, no tenemos esto. Si se queja, ¿bóntale? Claro, entonces, dices tú, yo quiero ir al Salvador para saber qué es lo que la gente opina, porque creo que México merece un presidente igual al que tienen ustedes, que tiene el valor de hacer las cosas y se reúne de la gente capaz para realizarlo. Porque ese es el problema, que en México tú puedes tener una buena idea, pero si los que te reúne son unos rateros, al final contaminan todo. Entonces, estoy muy contento de estar aquí, quiero comer todo lo posible. Allá vamos. Y, pues bueno, invitar a la gente para que se sume a esta cuarta temporada que ya la irán preparando. Y es que miren, señores, aquí no se necesita ser artista, no se necesita ser superdotado, meramente o megamente cualificado, como para saber que la seguridad es importante en cualquier lugar del mundo. Aquí en El Salvador, por años, igual que en otros países del mundo, como en México, la seguridad era, en El Salvador, el punto número uno a resolver. En México sigue siendo. Hace poco vimos aquí en nuestra vecina Guatemala, la que le dieron, pues sí, piso, como dicen, a un niño, un cantante ahí, Farruko Pop, o sea, las pandillas. Y yo a veces me pongo a ver, porque yo veo, sí, yo veo a los arandajos, por supuesto, a los de la UCA, Factum, El Faro, los higos, y no por tirarles mierda. No, 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 como les digo, a mí me gusta ser objetivo. Y la verdad es de que ellos pueden tener razón en muchas cosas. Lo malo es que siempre le van metiendo eso del vaso medio vacío. Y ahí se les cae todo. Se les cae absolutamente todo. Pero como lo que yo diga, posiblemente es irrelevante para ellos. Pero cuando yo les digo que yo los miro y los escucho decir que se están matando a los que se están llevando para el Secot, cuando todos sabemos que en el Secot o en Izalco, en Izalco, por el amor de Dios, te puedo creer, fíjate en Mariona, porque en Mariona sí hay gente común, hay gente civil. Ahí estuvo, de hecho, este youtuber Roberto Silva, mi Roberto Silva no andeñada de pandillas, pero ahí estuvo por los problemas que él tuvo en su momento, vea. Que de hecho, yo no he defendido a Roberto, pero, puta, ahí la, Roberto no fue el de la culpa. Pero bien, él ya pagó su condena, y lo que yo diga o no es irrelevante también. Entonces, estos arandajos, ¿cómo defienden a los angelitos del Secot y del penal de Izalco? Los he estado escuchando últimamente. Pero yo no los oigo defender, ni hablar, ni antes salían a defender a todos esos vergos salvadoreños que impunemente las pandillas, solo por pertenecer o por pagar el derecho de piso, los nuevos tenían que matar a un salvadoreño para ascender. Qué vergón, qué vergón, pero ahí no salían los derechos humanos, los medios internacionales ahí. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que existía esta televisora DW o DW. Yo, ni idea. Univisión, telemundo, si ya sabíamos que existe, vean, me gustaba ver, desgraciadamente los tiempos cambian y las programaciones también, y la programación actual ya no es porque hablen de El Salvador, sino que ya nada que ver con lo que a mí me gustaba antes. Yo soy el chapado a la antigua. Pero esas televisoras a veces dicen cosas o esas cadenas a veces dicen cosas que antes pasaban la noticia de tantos que le dieron vuelta, pero no los defendían a los salvadoreños, que es muy distinto. Dice ese mexicano cantante, cuando ya no quieran a Bukele, mandenlo para México. México tiene un problema tan fuerte y todos sabemos cuál es eso. Que Dios nos aparte de esas cosas aquí en El Salvador, porque aquí sí sucumbimos ante un poder así como ese que tiene México, Guatemala inclusive. Todos nuestros países vecinos los tienen. Ahora, los zarandajos ya no hayan con qué salir. Y emponen, mira, y últimamente, si ustedes se han fijado, se han puesto a inventar una de tantas mierdas que se inventan, todo es por generar contenido y por generar ese, ¿cómo se llama? desequilibrio en personas, porque sí hay personas que les creen. Y hasta que uno sale argumentando o diciendo que es paja lo que ellos dicen, presentar videos, pruebas y todo eso, ahí la gente se queda. Será. Pero qué bien, qué bien, vea, pues al rato lo mandan para México a mi emperador. No, hombre, qué bueno, gracias por hablar bien del Salvador, por ver bien lo que está sucediendo en El Salvador, lógicamente. Aquí las cosas no son color de rosa con la economía. Yo lo he dicho casi cada vez que hablo, lo digo en mi video. Y con eso vengo. Salió una pareja, muy inocentemente, ellos, ¿cómo se llama? No sé si lo tengo por acá, fíjate. Puta, ¿será que no lo tengo? Espérame, pues no, no lo tengo. Pero salió una pareja, una salvadoreña, con un chelón completamente, hablando sobre los precios en el, creo que andaban en Walmart, andaban ellos. Y miren, aquí siempre electrodomésticos, muebles y todo eso, siempre han sido caros. La cosa es que los arandajos se han agarrado de ese video. Dios guarde que lo han hecho propio. Lo han hecho propio, pero por el amor de Dios, hombre. Solo el que no ha comprado muebles, cocina. O sea, no sé, cualquier electrodoméstico sabe que los precios aquí en El Salvador son casi igual o más caros. Y yo no sé por qué que en Estados Unidos. Será por todo el impuesto, hijo de puta, que esos muebles y todas apagosadas, televisores y todo eso, pagan para traerlos al Salvador, posiblemente. Pero es la triste realidad que ha existido aquí, no desde ahorita, no jodas. Esa mierda es lo de menos. Y la pareja habla que ya hay productos, por ejemplo, ya de la canasta básica, que sí son más baratos en El Salvador. Eso es normal. Pero me da de risa escuchar a estos arandajos. Dios mío, que las cosas, que culpa de Bukele, porque un juego de muebles vale como mil y las guanas. ¿Qué puta culpa puede tener un presidente y no solo Bukele? El cerote este, el viejo pasmado de Sánchez Cirilo, el otro sinvergüenza, Paco Flores, Tony Sack. No tienen la culpa de que las cosas sean así, posiblemente. Tienen que pagar impuestos al entrar y eso es caro. Por ejemplo, le voy a poner algo aquí para que usted se ubique. ¿Por qué cree de que uno a veces muchas cosas las manda a traer a Estados Unidos? Y te pregunta, mira, te lo saco de la caja para que no me cobren impuestos. ¡Dale! O sea que cuando vienen cajitas y bien bonitos, te la dejan caer. O sea, ¿me explico? ¿Me explico? Porque aquí no producimos ese tipo de muebles. Son muebles bien elegantes, hombre. Televisores. Aquí no hay fábrica de televisores de esos vergones, de esos delgaditos. No hay. Y entonces cuando entran aquí y entran en cajas y todo eso, yo supongo que los aranceles, pues, o los impuestos, como sea, por la mierda grande. ¡Ah! Pero me da risa. Si vos ya vistes ese video, sabés a lo que me estoy refiriendo. Pero los arandajos como acuerpan. Esos videos como... Y esa pareja, yo le miro cabal que ellos nomás andan, dicen, comparando precios. No hablan nada de política. ¡Nada! Pero como siempre... El primero que lo agarre y fueron los arandajos. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, así es la cosa. Miren, ya días, bueno, ya días, será a finales de la semana pasada. Tengo un video donde sale un señor, por lo visto, es bastante experto en cuestiones de agronomía. Y sí, lo he visto en un par de videos con el viceministro de Agricultura. Y él cuenta lo que mi emperador, para todos aquellos que dicen que mi emperador le vale verga el agro. Él cuenta lo que mi emperador tiene o ha pensado y quiere desarrollar. Porque el señor ya días está aquí en el país, o sea que ya lo están desarrollando. Y ya hemos visto varias maquinaria que le llaman inteligente. Que lo han puesto al servicio de los agricultores. Pero les voy a poner en el video lo que dice el señor en una entrevista que le están haciendo. Déjame ver. Y Bukele es una, la verdad, mi respeto es para ese amigo, fíjate. Es curioso la cosa con Bukele. Me busca Bukele y me dice, ingeniero, quiero que venga. Ah, sí, ahí voy. Soy fan de ese amigo, mi güey, porque ya ves. Sí, sí, me ha gustado. A mí también. Entonces, llegamos, llego a Ecuador, perdón, al Salvador. Y con todo el respeto para los amigos. Andaban, bueno, andan, porque apenas estamos haciendo cosas. Andan en 2.7, 2.8 toneladas por hectárea. Oh, cabrón. Y con todo el respeto, mi güey, nos tocó llevar, no lo vas a creer, mi güey, la primer cosechadora mecánica del país. Dices, ¿cómo? La primer cosechadora, la primer sembradora, el primer subsuelo, el primer en todo el país. De a tiro. Entonces, antes de eso, me entrevisto con el presidente Bukele. Y me dice, señor, tengo un sueño. Dije, lo que quiera, compadre usted, dígame, rana y yo brinco. Necesitamos que el Salvador sea otro suficiente de alimentos. Dije, va. Entonces me dice, ¿cree que se pueden 6 toneladas por hectárea? No, le dije, no se puede. Bueno, 5 toneladas. Y ese ingeniero, papá pitufo, está implementando algo que mi emperador necesita tener producción alimentaria para el país. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. En teoría quieren duplicar lo que se produce. Maíz. Ojalá, deseo y le doy mis mejores augurios, como dicen, que se realice. Por el bien de todos nosotros. Es que aquí no es porque va a quedar bien el presidente, hombre. No es porque, no, es por el bien de nosotros. Es para nuestra comidita, hermano. Me explico. Ojalá me haya dado a explicar. Pajaritos. Muchos besos en el Chiquistriquis.